Nos encontramos aquí en Peralta Ramos y Ruta 8, estamos en la planta de verificación técnica de vehículos de Malvinas Argentinas. Hay una extensa fila de vehículos, aquí ustedes ven una gran cantidad de gente que ha venido a realizar la verificación. ¿Qué tal, señora? Disculpe, buenos días, ¿cómo le va? ¿Ha aumentado la verificación, sabía? No, no tengo ni idea. Sí, sí, salía 600 y algo, ahora sale 850 por ahí, hermano. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hay que hacerla, hay que hacerla, sí, no queda otra. No sabía que había aumentado, no, de verdad que no. ¿Pidió turno usted para...? No, 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 yo siempre vengo así, pero... Siempre viene así, hace la fila y encuentra. Sí, no queda otra, ¿qué va a hacer? Muchas gracias. De nada. Muy bien, aquí estamos tratando de charlar con alguna gente, algunos, un minutito, una consultita. ¿Cómo le va? Tendrían que agilizar un poquito más, ¿no? ¿Eh? ¿Tendrían que agilizar un poquito más? Sí, sí, pero hay que bancarse. Sí, sabe que aumentó, ¿no? No, no. Sí, estaba 600 y algo y ahora está 850 por ahí. Igual. ¿Otro golpe al bolsillo? Otro golpe al bolsillo y aparte, ¿qué va a hacerla? Sí, hay que tenerla, sí o sí, porque sale más caro una multa que otra cosa. Claro. ¿Siempre viene acá, sí? Sí, hace años que vengo acá. Pero este año parece que hay más fila, ¿no? No, no, hay otros años también, ¿eh? Muy bien, ¿no? No, hay otros años que pegan la vuelta. Sí. Pega la vuelta allá en la esquina. ¿Tendrían que poner más plantas como estas? Y hay unas cuantas, pero... Agilizar. Agilizar el tema. Sí, ¿no? Eh. Muchísimas... Tendrían que... Por ejemplo, acá no sé si están ocupando hoy todos los lugares, pero siempre ocupan dos, tres lugares nada más. Claro. Dos bloques. Dos box nada más. Dos box nada más, ¿eh? Y tiene como cuatro. Claro. Cuatro o cinco creo que tiene algo así. Así que tendría que hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Disculpe la molestia. Muy bien, de esta manera entonces gran cantidad de vehículos para la verificación técnica vehicular aquí en esta calle sobre Peralta Ramos. Estamos tratando de charlar un poquito con la gente acerca de esta situación. Un minutito. Un minutito, le molesto. ¿Qué tal? Disculpe la molestia. ¿Qué dice? ¿Hace mucho que está esperando? No, no hace tanto, no hace tanto. ¿Sabes que aumentó, no? No me diga, una nueva, es una nueva. Sí, no, no, ya hace un par de meses que aumentó, de 600 y algo se fue a 800 y algo. Está bien, ¿qué vamos a hacer? Está bien, ¿qué vamos a hacer? El mes pasado aumentó. Bueno, está bien, me parece, qué sé yo. ¿Viene siempre a verificar? Sí, sí, sí. ¿Qué mejoraría, por ejemplo, para agilizar un poco todo? Y algunas cosas habrá que agilizar, porque esto hace cuanto, primero la calle, hay que acomodar la calle, porque es terrible la calle, unos pozos terribles. Pero yo pienso que, bueno, hay que aguantarse. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, entonces, de esta manera la gente se expresa en esta, que es una fila de alrededor de 100 metros de vehículos, para realizar la verificación técnica vehicular sobre la calle Peralta Ramos y Ruta 8 aquí en Malvinas Argentinas. ¡Gracias!